Francis Lorenzo, uno de los protagonistas de El Inmortal, cuéntame qué vamos a ver en esta serie de Movistar Plus. La verdad que es un proyecto muy fuerte, muy fuerte. Vamos a ver toda una historia que ha pasado en los 90, que es una historia real, que es de una banda, los Miami, famosos Miami, y es una historia que está muy bien escrita, muy muy bien escrita, con unos iones que están estupendos, y unos directores jóvenes modernos que están haciendo una dirección estupenda, y bueno, está Movistar y Deleo detrás en la producción, luego hay un grupo de actores nuevos, y algunos nuevos, algunos ya con cierta experiencia, que están muy muy bien. Vamos, es un proyecto que tiene todos los miembros para... y luego estoy yo ahí haciendo lo que puedo, haciendo lo que puedo. Hálame de este comisario del que tú haces lo que puedes. Bueno, no tengo ni puta idea. Es un comisario, bueno, es un comisario normalmente, es un comisario corrupto, ¿no? Es un comisario que acaba entrando, acaba buscándoles las cosquillas a estos para hacerse un poco él con la organización y llevarse sus comisiones, ¿no? Quiere entrar dentro del rollo a base de corrupción. Y esto es todo lo que sé de él, porque el resto me lo voy a encontrar en la pantalla, porque lo estoy descubriendo aún, un día un director hago una cosa, otro día hago otra, estamos buscando muchas cosas, y espero encontrarme el corbalán que quiero hacer en la pantalla. Nos estás comentando que haces un personaje corrupto, hay muchos malos, malísimos en esta serie, pero sí que me han comentado que es una serie como muy de personajes. Vamos a descubrir también otras caras de estas ideas que tenemos nosotros de la banda de los Miami. Desde luego. La verdad que ya te decía que está muy bien escritos y muy bien tramada la historia, pero luego muy bien perfilados los personajes. Y cuando los personajes están perfilados con actores como estos, que son jóvenes y muy preparados, los enriquecen mucho. Entonces vamos a ver muchas cosas, vamos a ver mucha... Efectivamente, al ser una historia real y estar basado en una historia real, tienes que ceñirte un poco a tal, pero luego los matices que le da cada uno a su personaje, que estos están llenos de aristas, ¿no? Estos personajes, por eso son tan ricos. Y yo creo que lo están consiguiendo. ¿Cómo ha sido el proceso de documentación de la serie? Pues mira, sobre todo ha sido leerme todos los guiones. Yo reconozco que por edad, ellos no, pero yo he vivido todo eso en directo. Todo eso lo he vivido en directo en los locales en los que estaban, conocí a los personajes, discotecas donde había de todo. O sea, que eso formó parte de mi vida. Con lo cual no necesité documentación exterior. Sobre todo porque quiero hacer mi visión de todo eso. O sea, espero que cuenten la visión de todo eso. Porque fui protagonista, por decirlo de alguna manera, de aquella vida. Pero tú hoy conocías los Miami. ¿Has descubierto algo nuevo con la serie? Sí, muchas cosas. Yo no sabía que habían llegado a tanto. O sea, la imagen que yo tenía y la idea que yo tenía de ellos, pues era una cosa que han llegado a... han cruzado extremos. Y es tremendo. Tremendo lo que habían hecho. Las conexiones con los mexicanos, o sea, con los colombianos, con la coca, con toda la historia tal. Las tramas de... O sea, el tío este que nos ha muerto siete veces de milagro, ¿no? Y que es real. O sea, todo eso, y engordar exponencialmente en la ficción, ficcionábamos, yo creo que puede estar muy bien. Va a dar un buen resultado. ¿Cómo está siendo estas semanas de rodaje? Pues muy bien, muy bien. De repente hay muy buena... La verdad que no sé por qué, pero no podría explicar una palabra, pero hay muy buen... Como muy buen entendimiento entre equipo, directores, equipo, gente joven y está muy preparada, ya te digo. Y están siendo... Hombre, con... ¿Qué notas en los cambios? Porque se rueda de otra manera, pues lo del COVID ha cambiado las cosas. Ahora... Yo antes llegaba a rodaje y llegaba cantando y me metía en maquillaje, no sé cuándo. Ahora tienes que llegar y tu ropa en un sitio para que esté tal. El protocolo te hacen lo de la nariz, el té... ¿Sabes? Ha cambiado muchas cosas. Nos hablamos con mascarilla, con toda la gente y tal. Pero sigue siendo nuestra profesión, nuestra historia, con lo cual la esencia es la misma. La misma. Pues muchísimas gracias, Francis. A vosotros, a vosotros. Que vaya muy bien. Gracias, muy amable.